Caminar por el desierto duele Pasar por muchas pruebas duele Pero en este tiempo he aprendido Que ser hijo de Dios necesita esfuerzo El pasar los años El caminar el camino de ti Jesús Caí muchas veces No obstante volví a caer Pero yo sé que mi redentor eres tú Aquí mi corazón está triste Sustituyendo por tu amor Abrázame Jesús Abrázame Hoy vengo como cual hijo pródigo Ante ti Sana las heridas que hay en mí Padre Sana las heridas que hay en mi corazón Te canto así Abrázame Abrázame Te necesito Abrázame Me haces falta Y Dios Abrázame Abrazame Te necesito Abrázame 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 Me haces falta Y Dios Y en el vacío que hay en mí, sana mi corazón Y en el vacío que hay en mí, sana mi corazón Abrázame Jesús, sana las heridas que hay en mí Abrázame Jesús, sana las heridas que hay en mí Sánalo Muchas veces confié en el hombre Muchas veces he ido al hombre Buscando un apoyo Señor Pero hoy vengo a ti Padre Porque he comprendido que dentro de mí Solo tú puedes llenar el vacío que hay en mí Sé que he caído Padre Pero me volveré a levantar Yo sé que mi Redentor vive Y al fin se levantará sobre el polo Levanto mis manos a ti Abrázame Señor Abrázame Desciende tu brazo amoroso sobre mí Abrázame Abrázame Te necesito Abrázame Abrázame Me haces falta Me haces falta Y en el vacío que hay en mí, sana mi corazón Y en el vacío que hay en mí, sana mi corazón Abrázame Jesús, sana las heridas que hay en mí Ahora Padre, abrázame Jesús, sana las heridas que hay en mí Abrázame Jesús, sana las heridas que hay en mí Abrázame, hoy recibo de ti más, recibo más de tu amor Gracias Señor Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo